¿Qué está pasando, mi gente? Ruy amiguitos, vamos a estar jugando hoy el jueguito de... Mika and the Witch Valentine, así que vamos a ver qué tal este juego. Vamos a darle, vamos a darle, let's go. Vamos a ver que está en la página principal, vamos a darle al Start Menu, a ver qué es lo que hay. Dicen que este juego está chulo, los indie, los developer, están súper emoticos en el jueguito. Así que vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Bijú, Mika! Ese es Mika, by the way. ¡Suscríbete al canal! Ok. Ok, me gusta cómo se mueve la cámara. La cámara se ve súper bien. La música se me gusta hasta ahora que estoy escuchando la música. Yo soy bien dado a los Soundtrack cuando juego. El Soundtrack de juego me gusta, me gusta. Se la queda ahí. ¡Vaya la vieja, trae la vieja, la vieja, la vieja, la vieja. All right, vamos a darle. ¡Magic School! Vamos por una escuela de magia. Esto es Harry Potter. Ok, ok. Ok, ok. Ok, mamaya. Primera lección. ¿On your what? No es por nada, pero el Soundtrack de este juego está duro. Tengo que decirlo de una. Ok, día uno. Ok, dice Broken Room. Ok, tengo que restaurar mi... Ok, vamos allá. Vamos a buscar el Village. All right, vamos a ver. Rápido, mira para atrás. Que tengo el broom roto. Ok, vamos a correr. ¿Está bien? No se podía brincar hasta ahora. Ok, puedo brincar, sí, 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 puedo brincar, sí, puedo brincar. Ok, ok, ok. Qué lindo se ve este juego, tengo que decirlo, bueno. Está chulo. Ok, me dio de momento Flow... Eh, Wewaker. Ok. Ok. Oh, me la vas a reparar. Vamos a ver. ¡Uh, duro! Ok, ok. Me imagino que va a ser... Yo creo que eso va a ser por etapas, ¿verdad? ¿Eh? You want to get back to the top of the mountain gone? You need to buy a new broom. Ok, ok. Me lo imaginé. Ok. Oh, delivery, delivery. Hombre, voy a hacer delivery. Qué duro. Ok, ok. Ok, ok. All right, vamos a ver encima. Dice, go to the delivery office of the Orilla Town Delivery Company. Nice. Ok, ahora puedo usar la... La, 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 la... Escobí. ¡Wow! ¡Bim, bim, 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 bim! Bim, bim. Tiene buen movimiento, me gusta. Tengo que decirlo. Se siente súper bien. Ok, bueno, ok. Lombric. Eh... No sé por aquí. Bim. Ahí estamos. Ok. Ok. Porque yo voy a hacer ahora un cartero, que duro, vamos a repartirlo a Amazon, vamos a darle con Amazon, es la que hay, Amazon All The Way. Ok, 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 ¿cuánto me va a pagar? Ok, ok, Green Stamp, ok, si hago el envío perfecto, es un Green Stamp, ok, si fue mediocre, es Yellow Stamp, y si me va mal, es roja, ok. Ok, tengo Delivery Card, ok, ah, me van a rastear. Ok, 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 ok. Yo me imagino que yo voy a estar corriendo por todos lados con el broom, metiendo mano. Ok, 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 sounds good, I can't live with that. Ok, ok, se pueden dañar. Ok, ok, y a diadre, vamos a ver, so, este es el primero. Ok, nitido, nitido. Ok, no sé para dónde voy, para dónde voy, para dónde voy, wow, wow, wow. Ok. Ok. ¿Dónde tengo que ir a llevar este paquete? Ajá. ¿Dónde? Eh... Dice... Entity. ¡Don bluetooth! Jocín de su reste de abajo. Pero también eres como para cómo va a llevar este paquete? Ok, este es el camino atalvo. Ok, ok... Eh... Ok... Ah, yo creo que has empecé, yo creo que es... Hey, congame, 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 congame... hearme, 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 hearme... Ahí estamos Ok, ok Ok, ya ve como es la cosa Ok, como que no te da Específicamente a donde tienes Te dice donde tienes que ir, pero no te dice Específico, como que el punto Como que una flecha, un flag Una bandera Como otro juego Te da eso a ti para que tú lo hagas, eso está bien Ok, se la voy a llevar A GBC Arnold's shipyard Ok Don't get it well Ok, ok, que no lo mojen Ok, ok, ok Ok Papi, yo Yo, wow Ok Debe ser aquel que está ahí, a ver Si se cae el mapa, ese debe ser ese mismo Ok, ok, ok Entonces, acá Yo brinco aquí, ¿verdad? Déjame ver, déjame ver, déjame ver Y ya lo mojé Lo dañé Ya, chemano Lo dañé, lo dañé Ay, qué suerte Eso fue un chapuzoncito ahí Que le di ya Ok, este huevo está cool Me gusta Está cool Me gusta Tengo que decirlo Lo que he visto hasta ahora Me gusta Ok, ok Ok, ok Ahora voy a Voy a fish with a bow Ok 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 Ok, so Me imagino Que tengo que Capturar un pececito Pero como Como lo cojo Ah, mira, mira, mira Lo cogí Lo cogí Lo cogí Espérate Wow Ok Ok Se lo llevo Se lo llevo al señor mayor Espérate Wow Wow Ok, ok 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 Ok, ok Ok Esto me Me está gustando este juego Tengo que decirlo Está cool Ok, ok Ahí estamos Duro Ahí Lo hice bien Ok 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 Ah, el paquete Que envío al principio No era del señor Ok, ok Está bien Está bien Yo lo llevo Yo lo llevo Vamos allá Cuida, cuida Cuida, cuida Cuida Qué duro Ok Ok, ok Ok, ok Me gusta Me gusta Me gusta El revolú El broom Ese Se ha gufiado Ok Va a ser Mina Voy a ser Cartera Oficial Ok Ok En la parte de atrás El shipyard Ok Ok Ah Eso va para allá Otra vez Vamos para encima Wow Wow Ok El shipyard Está para acá Pero Vamos a ver Para acá Para acá Es un kiosk Ah Yo creo que es aquí 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 Es aquí Aquí Ya 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 Ok Ok Eso es mantecado Llegó el redío Papillo Wow Nice Ok 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 Ya tengo que ir Para otro lado Otra vez Dios mío Pero eso es Alimonida 40 segundos ¿Dónde va esto? Papillo Anda Tapa el cara Con calma Con calma Con calma Es aquí No Ahí mismo Eso Es a ello Ah Yo soy Uber Esto es Mete mi caballo Uber Uber en juego Uber all the way Ahí estamos Duro Oye Uber all the way Uber La historia de mi vida En videojuego Está cool Me gusta Me gusta lo que estoy viendo Está cool Me gusta El juego Me gusta Y la isla Como que se ve Chévere A ver Wow Ya no tengo que ir Para atrás Mi 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 Adiós Nos vamos a meter ahí Y ya Con calma Con calma Hombre Hombre Veo unos Frame Draws Pero me vi Es la computadora Mía No sé Estoy jugando La versión De Steam Fue el código Que me dieron Fue para esta versión Ahí estamos Vamos a ver Ok Me dan Provinito Duro Aquí Dice 0102 0102 Ok Nice Ah Mira Me dieron Uniforme Que duro Ahora soy cartero Uber Uber Eats Bueno Esto ha sido Básicamente Los primeros Aproximadamente 15 minutos Del videojuego Tengo que decir Pero el que está Nidido Me ha gustado Lo que he visto Hasta ahora La verdad Es que esperaba Que fuera Algo diferente Y honestamente Me gustó Así que este juego Está disponible Ya para Nintendo Switch Y también Para Steam Va a salir Para Playstation Y Xbox En los próximos Semanas No estoy seguro Cuando lo van a tirar Pero hasta el momento Está disponible en Steam Y Nintendo Switch Está bien cool Me gusta muchísimo Como se ve Los gráficos Están bien chulos El juego está bien Nítido O sea Me refiero a su performance La jugabilidad Hasta el momento Lo que jugué Está gufiado Así que ya sabes Me consigues En todas mis redes sociales Como KarianGamerPR No te olvides Darle like A este video Y déjame saber En los comentarios Si te gustó Y si piensas conseguirlo ¿Ok? Gracias a los developers Por el key Para hacer las reseñas O por haberos Mis primeras impresiones Y Corillo Los quiero Los dejo Y se me cuidan Bye